Muy buenas tardes, Sabrina. Es un gusto saludarte. Exactamente, seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en La Serena con todo lo que ya hemos conocido esta semana de la muerte de este médico de 36 años de la comuna de La Serena que también ha sido muy repercutido durante esta semana ya que ayer nos enterábamos que se encontró su cuerpo en un sitio heriazo atado de manos y también con golpes en el cuerpo por, recordemos, este hombre, este médico, estaba siendo investigado estaba prófugo de la justicia porque este lunes intentó quemar un CESFAM justamente del centro de la comuna de La Serena y es hoy cuando, perdón, claro, la madrugada de este sábado cuando se encuentran la policía de investigaciones y el ministerio público a través de diferentes cámaras que estaban desplegadas por toda la ciudad y se pudo evidenciar todo el trayecto que hizo este hombre que sería el posible autor del homicidio de este médico de 36 años de la comuna de La Serena quien es el posible autor de los hechos un joven de 24 años de edad venezolano que se mantenía habitando en Chile en forma irregular y que ahora actualmente quedó en prisión preventiva por 180 días tal como así lo indicó el fiscal, el ministerio público y también, no solo eso, no solamente es el único involucrado se podía, claramente se decía que había participación de terceros y también se está investigando y buscando a una mujer que está en calidad de testigo de la situación todo esto se da, pudieron, lograron encontrar el cuerpo gracias al aviso de personas que habitaban en un sitio heriazo al costado de la carretera 5 norte de la comuna de La Serena gracias al avistamiento de personas en situación de calle que anuncian que se encontró el cuerpo de este médico que también había sido muy repercutido ya que había intentado quemar un CESFAM del centro de la comuna los invito a escuchar lo que ocurrió hace algunas horas en la madrugada de este sábado y lo que comentó la PDI al momento de encontrar, cierto, a este ciudadano venezolano que sería el posible autor del homicidio de este médico queremos comunicar que la PDI en conjunto con el Ministerio Público detuvo al presunto autor del homicidio del médico chileno de 36 años de edad el presunto autor es un ciudadano venezolano de 24 años de edad que está irregular en Chile se hizo un trabajo acucioso y extenuante de revisión de cámaras además se están practicando pericias que van a permitir posicionar al autor del delito y que los elementos que prueban la mecánica del mismo corresponden a los que se hallaron en el sitio de un CESFAM claro, sorprende estos hechos ya que es una investigación que cambia de un día para otro primero se estaba buscando a este médico a este médico de 36 años que trabajaba, ya llevaba varios años ejerciendo la profesión en el norte del país ya llevaba 7 años más o menos trabajando por lo tanto, si revisamos los hechos de forma cronológica el lunes llega, el 8 de julio, llega este médico a tratar de incendiar el exterior y posteriormente la oficina de la directora del CESFAM de la comuna de La Serena un CESFAM que queda cerca de la plaza de armas y es ahí cuando queda prófugo de la justicia ya que Carabineros intentó encontrarlo para que lograra ser encontrado luego de estos hechos el martes la familia anuncia que el médico estaba perdido que no tenían rastro de él hace horas y luego el viernes, luego de 70 horas se encuentra el cuerpo de este médico atado de manos y con diferentes golpes, hematomas en su cuerpo que tras la autopsia también se dieron a la luz diferentes golpes también que se habían realizado al cuerpo de este hombre hablamos también con el fiscal luego de la audiencia de formalización que tuvo lugar esta mañana, este sábado y esto fue lo que nos comentó los invito a escuchar efectivamente hoy día se formalizó por violación con homicidio al imputado el tribunal consideró que la prueba era suficiente tanto a la existencia del delito como a la participación y por ende se decretó la medida cautelar de prisión preventiva por considerarse que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad hay dos imputados uno que fue formalizado el día de hoy y el otro está con una orden de detención verbal la tercera persona es una testigo claro, 180 días de investigación para este ciudadano venezolano que estaba de forma irregular en el país y se le adjudica el homicidio del médico que tanto lo reconocimos esta semana su historia y también recordemos que hay otra persona que está en calidad de testigo que también se está siendo buscada por las policías si hay más personas involucradas aún en materia de investigación por lo que hemos podido corroborar con el Ministerio Público por ahora son solamente dos imputados el ciudadano venezolano y esta mujer que sigue siendo buscada por la comuna de La Serena y por el norte del país por supuesto Sabrina claro, una situación que sigue en desarrollo este caso sumamente llamativo sabemos de este médico que intentó quemar un Cepham y en los días aparece muerto estaremos atentos cómo avanza la investigación ahora mismo avanzamos con...